Bueno, buenos días a todos. El Señor es el Señor y la Palabra trabaja. Voy a comenzar una nueva serie hoy en la que Par y yo estaremos hablando de que tú puedes orar y creer para recibir. Estamos en una iglesia hace unas par de semanas y un hombre dijo, bueno, yo no sé, yo puedo orar y no recibir. Pero eso es una mentira espiritual. Si Jesucristo dijo, pregunta y recibirás. Búscame y recibirás y me encontrarás. Será abierto. En Marcos 11 dice, Jesucristo lo pone de esta manera. Cualquier cosa que tú desees, cuando oras y creyendo lo recibirás. No entiendo estas ideas religiosas de que, ¿por qué orar? Si nunca sabes lo que Dios va a contestar. Voy a dejar que te hable, pero te voy a dejar una escritura más. Esa es la confidencia que nosotros tenemos en el que si nosotros pedimos por cualquier cosa, de acuerdo a su voluntad, tienes que saber lo que es su voluntad, es que tú tendrás esa petición. Habla de eso por un minuto, padre. Sí. Dios no tenía que darnos esa promesa. Él no tenía que decir, pide y se te dará. Pero una vez lo dijo, él estaba comprometido a ese punto con su palabra que tenía que contestar nuestras oraciones. Quiero que digas otra vez más, que él está, dilo eso nuevamente cuando puedas. La gente dice, bueno, Dios es soberano, sí, es soberano, pero en su soberanidad nos da promesas y dice, pide y será dado a ti. Y lo que sea que tú deseas, cuando oras y creas, las recibirás y las tendrás. Entonces, una vez él dice eso, una vez él declara eso, entonces él está comprometido con su palabra. No tiene opción si contesta o no tu respuesta. No importa lo que sea. Él no pone límites en tus oraciones. Una vez él lo dijo, él está comprometido porque él no es hombre para mentir y no puede mentir. Dice la palabra que Dios no puede mentir. Entonces, lo que sucede es que la gente, porque como ellos no piden de la manera correcta y ni creen de la manera correcta, entonces no reciben sus oraciones contestadas, quejan, culpan a Dios en lugar de decir, ¿qué me faltó a mí? Porque Dios no puede mentir. Él dice, pide y se te dará y será dado a ti. A mi tiempo. Mi turno. Eso es lo que quiero que entiendas. Jesucristo dijo, cualquier cosa que tú le pidas al Padre en mi nombre, él te lo dará. Seguiremos en esto mañana. Ten un buen día. Recuerda todo el día que Jesucristo es Señor y gracias a Dios la palabra trabaja.